Vamos a ver varios decks que ya son ND Max, que ya están en la segunda fase de la Copa KC. Hola, ¿qué tal? Están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a el video de los decks ND Max para esta Copa KC de Septiembre 2021, donde mostramos los decks de la comunidad que ya están en la segunda fase. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que han compartido sus decks. Les mando un gran saludo a cada uno de ustedes. Y si algún espectador quiere también compartir su deck en el Discord, los links lo encontrarán en la descripción. Vale, entonces, empecemos con Hugo Aparicio, que fue el primero en subir, con el deck de los Ciberdragones. Ahora que también tienen limitada el apoyo de Fusión Cibernética, ya nada más ponen una sola copia, junto con una sola copia de la Carta de Trampa. Y también tienen varias cartas para pagar puntos de vida, además de ello, que son los Ciclones del Cosmos, el Dara del Abismo, bla, 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 bla. Y bueno, en este caso de este epos, le puso la Carta Mágica de Ofrendas a los Condenados, que son de vez en cuando vistas, pero bueno, lo que sí ya hemos visto en Ciberdragones es la Fuerza Espejo Agante. Muy bien, luego seguimos con Yoshimitsu y el deck de nivel 3 con las Piedras. Y la habilidad de Centrificado, que le pone un monstruo de Piedra, la evolución básicamente del Soldado de Piedra. Pero bueno, obviamente tener los Vanillas es para sacarlos con las cartas mágicas, y luego sacrificarlos para poder destruir cartas del oponente. Tiene varias formas de sacar las cartas. Muy bueno, así luego se pasa a cualquiera de los rangos 3, ya sea el Gorgojo, para poderle aniquilar al oponente o bajarle sus ataques, dependiendo de lo que necesite. Muy buen deck. Luego tenemos el deck de Akuro con Arpías. Creo que es el deck tradicional, 3 copias de Cansadora, 3 copias de La Perfumista, 2 copias de La Comenta Ataque, y bueno, cartas para salvar al monstruo en todo caso, junto con 2 copias de La Egotista Elegante. De los mejores decks que ya hemos dicho que iban a aparecer, por cierto, si quieren ver los mejores decks que vamos a ver en esta Copa KC, bueno, en la segunda fase principalmente, links de ese video en la descripción. Y también seguramente vamos a ver más decks de Arpías, para que se den cuenta de qué otras cartas le podrían cambiar. Luego vamos con Annie y su deck de Neos Invoke, con la recarga de fuego para poder sacar a este güey y hacer el purgatrío. Va a ser el deck básicamente. Y todo lo demás son cartas para aguantar, como la Winda y todo eso. Vale, luego nos vamos a Bankai, y su deck es Thunder Dragon. Seguramente también vamos a ver varios decks de estos. La habilidad, creo que es Robo del Destino, me imagino yo, no sé en qué idioma está. Lo clásico para los Thunder, y 3 levioneros, 3 de los halcones, 3 de los Thunder Dark, 3 de los Curios para poder aguantar, también 3 de los Lobunos, junto con el Engine Luminoso. Muy bien, simplemente para crear cementerio, y bueno, este es el extra deck. Creo que lo más importante son los 2 6, ya que es para empezar y para poder contrarrestar al oponente también. Va, luego pasamos a Kiru, con deck de Arpías también. Creo que es casi igual que el anterior que vimos, igual y los Exis cambian un poquito, y también creo que las 2 cartas de las Arpías que aumentan, aquí tiene 1 y 1. Me imagino que por si se encuentra a otra Arpía. Vale, nos vamos a Johan, con el deck de Gaia. Deck completo de Gaia, con 21 cartas, 3 copias del Caballero que se invoca sin tener que significar, y que puede invocar a el Dragón nivel 5, así puede hacer su fusión directamente, y poder empezar a destruir. También tiene las 2 copias del Espejo para poder hacer otra fusión en todo caso, solamente una copia del Gaia Galopante, creo que igual es lo estándar. Una copia de cada uno de Dragón y otro Gaia, por supuesto. Lo que sí es que ya la mayoría ya no está poniendo el Gaia pequeño, el Gaia de nivel 4, pero yo digo que sí es bueno, digo, él llegó a N de Max con él, así que está bien, este te puede recuperar el ataque de tu Gaia fusión. Vale, luego nos vamos a Abaddon, con el deck de Red Ice, como siempre. Abaddon siempre sube con sus buenos Red Ice, ya que como ya nos ha mostrado muchísimas veces, tienen muchas jugadas. Y ahora con el nuevo soporte de la carta de trampa, yo creo que ya tiene un poco más de jugadas extras. Digo, es una carta de equipo también que le puede servir al Slash Dragon. Vale, sigamos con Renato y su deck de Hieráticos. Pero este puede hacer varias invocaciones de niveles altos, la oscuridad le cambia entre Monstros de Luz y Monstros de Oscuridad. Creo que lo único de oscuridad es el Vanilla, que es precisamente el que iba a decir de que se iba a brickear, pero ya lo puede cambiar por otro que no se brickee. Vale, y su Exceed, su deck extra son dos de los hieráticos y varios monstruos. Los dos monstruos nivel 6 más importantes, que es el Bouncer y el Potolomeo. Bouncer para empezar y Potolomeo para después destronar. Luego vamos con Paquito Mon, el deck de Blue Ice. Igual, creo que es lo mismo de siempre, tres cartas de consonancia junto con las tres piedritas. Y los tres sabios, aquí le agrega la otra piedra por si las moscas. Tres Brick de Ojos Azules, un espíritu, un alternativo. Y cartas también de trampa para poder descartar, o cartas de magia también para poder descartar, muy buenas. Y este es el extra deck. Usa el Azure, así que no tiene la melodía del dragón. Muy bien, luego nos vamos a Jungf, con otro deck de Arpias. Igual, muy estándar, nada más que este tiene las cartas de magia para poder sacar Egotista Elegante, o más bien para poder recuperar Egotista Elegante, ya que nada más tiene una sola copia. Pero todas sus cartas de trampa son cartas para descartar. Es decir, que puede descartar la misma carta mágica y con eso poder buscar otra cosa. Muy buena estrategia. Y, ah, la última carta es para poder negar los efectos de monstruos de oscuridad, muy bien. Y bueno, el extra deck creo que también es lo estándar de siempre. Luego nos vamos a Luminous Man y otro deck de Thunder Dragon. Igual, más o menos lo estándar, nada más que aquí nada más tiene un solo halcón. Y usa entre el deck luminoso, el engine luminoso y el cofre de arrasillado, una y una. Tiene otro tipo de cartas defensivas, más free to play. Y también la habilidad tiene Bandido para poder robar alguna carta de magia o trampa. Y el extra deck, lo importante son estos dos, nivel 6. Bueno, entonces, creo que también deberíamos mencionar al Hierático. Y luego nos pasamos a Gigi Blaze con otro deck de Arpías. En esta ocasión, su cambio es que, además de las tres cartas de magia para poder proteger a tus monstruos, tiene también otras dos copias con lanza prohibida, también proteger monstruos. Y en lugar de las dos copias para recuperar cartas de magia y trampa, tiene a la Arpista que le puede sacar desde el deck un monstruo. Y el extra deck, creo que sigue siendo el mismo, el estándar. Luego tenemos a Austin Exit con los DDDDS. Lo más importante son las tres copias del limo y las tres copias del contrato que te buscan, cartas DDDDS. Ya las copias de la fusión no son tan importantes, pero sí, hay que tenerlas. Y también tiene por ser las moscas, tormenta, para poderse limpiar su propio back row. Y así puede destruir el back row del oponente y poder hacer botekas en todo caso, o sobrevivir más tiempo. La habilidad es paliza para aumentar ataque a sus monstruos. Y este es el extra deck, varias de las fusiones y dos de los Zingoros. El Alexandrita, nivel 10, por dos. Luego nos vamos a The Ankhdromant, con el deck de Tellar Knights, Robo del Destino. Muy buen deck para hacer Exit, rangos 4. La verdad es que no tiene la araña, wow. Pero bueno, hace uso del paladín, hace uso del Exit que necesita 4 para destruir todos los monstruos en el campo en ese momento. Entonces, igual y son mejores. Y bueno, lo chido del deck es que, aunque te vayan a hacer algo a tus monstruos, los puedes cambiar con la carta de juego rápido. O en todo caso, lanza prohibida. Igual, un poco parecido a las arpías. Y también que tienen cartas de negación. Sacrificando un monstruo, por supuesto. Luego nos vamos a The Rock, con otro deck de Tomb of the Dragon. Este tiene otra carta diferente para protegerse, que son los boxeadores. Y tiene también la melodía para poder sacar dos levioneros. Igual, Robo del Destino y los Exit. Igual, los dos más importantes de nivel 6. Vale. Y nos vamos a Orejas, con el deck de Piedras. El Block Dragon. Se dedica a tirar muchas cartas al cementerio. Ya sea con el Engine Luminoso, o también con las cartas de Trampas, que puede tirar una carta de Roca en específico. Depende de lo que necesite, tira alguno. Y luego con eso, si ya está en el cementerio o está en la mano, el Block Dragon se puede invocar de manera especial desterrando monstruos de tierra. Y también tiene monstruos que se pueden revivir o que al ser desterrados, como el Rex Gigante, puedan regresar al campo. Así que todos tienen algún efecto en el cementerio. Y luego de eso ya puede hacer Synchro, Exit, lo que necesite. Muy bien. Y nos vamos a Mike, con otro deck de Thunder Dragon. Están las dos Leveneros y más cartas diferentes de Magia Trampa. Casi nunca vemos eso. Ah, y también el Hechicero del Caos. Uf, papu. Me imagino que eso es en lugar del tercer Levenero. Vale, muy bien. Y es nada más 21 cartas. Así que tiene más probabilidad de sacar las cosas que necesite. Y creo que esta es la segunda cuenta de Siof. Siof, su cuenta secundaria. Y es con Shira Noise, que se niegan a morir. Shira Staples, tiene más de la mitad de su deck de Poder Staples. Y tres de las Espadas Fantasmas para poder hacer sus Synchros. Nivel 6, vamos a ver sus Synchros que tiene. Tiene una copia del de nivel 10, por cierto. Y tres de los de nivel 6, una copia de cada uno. Depende de lo que necesite. Y bueno, la habilidad le va a recuperar las cartas de trampa. Que es lo que más tiene. Básicamente, lo puedo usar rápidamente esa habilidad. Y listo, con eso terminamos todos los decks que ya son ND Max. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que pusieron sus decks. Y de nuevo, les recuerdo, si ustedes quieren compartir sus decks, el link del Discord está en la descripción. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Sionio Necho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!